La oficina de deporte de la Municipalidad de Jutiapa continúa apoyando los distintos campeonatos que se realizan en las aldeas de este municipio. Además se da a conocer sobre el campeonato infantil que se desarrolla en las instalaciones del mini complejo. Sí hay actividad de niños en los días sábados. Ahorita estamos pintando las instalaciones también, lo que es la plancha de básquetbol, porque se van a llevar a cabo unos campeonatos que se van a organizar. ¿Cómo se dio esta iniciativa para apoyar el deporte infantil en el mini complejo? Sí, han venido los representantes que acuden conmigo aquí, que como ya me conocen, mi actividad va, que me gusta mucho también trabajar con los niños. Están viniendo y se les dan todo el apoyo que se va requeriendo. ¿Dónde más fuerza han tenido los campeonatos es en las aldeas del departamento Jutiapa Neco? Sí, ahí estamos más en las comunidades, es donde más los hemos proyectado, porque como aquí es sabido que hay asociaciones de fútbol que tienen que estar abarcando lo que es la niñez y grandes. ¿Cuántos campeonatos hay por este tiempo activos por parte de la municipalidad? Ahorita tengo 12 campeonatos en distintas comunidades que están activas. ¿Cuáles son estas comunidades? Las más cercanas tengo, por ejemplo, el tablón, las trancas, las pilas, tierra blanca, cerro bordo, tunas, uno, tunas, dos, aquí en Aguasarca, la cuesta, Valle Lindo y así numerado.